...local, presidente de la Comisión de Justicia. ¿Complicamos un poco sobre los documentales, los acuerdos que este día votaron y si se van a pasar al pleno o qué es lo que van a pasar? Sí, como ustedes ahorita se dieron cuenta, se aprobaron tres exhortos que vienen de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dentro de las cuales hicimos un nombramiento en cuanto a los niños y las niñas, es decir, donde designamos como representante del Congreso del Estado de Banca de California a la licenciada Blanquistela Favela Davos, quien viene siendo la presidenta y directora general del BIF estatal. Entonces fue uno de los exhortos, el otro exhorto fue para armonizar también el artículo 13, 343 del Código Penal, ¿sí? Y también sobre los exámenes especializados psicológicos para las víctimas. Entonces estamos cumpliendo con lo que nos están indicando el Congreso de la Unión, vamos a armonizar pues las leyes que sean iguales para que no haya ninguna situación que implique, pasa en el momento hasta promover amparos, juicios, etc. Entonces necesitamos que todo esté igual. ¿Cuál es el procedimiento que sigue en este caso? Es decir, se hizo la votación aquí, después que sigue para que sea la aprobación, ¿cuándo entra en vivo? Bueno, una vez que, como en este caso ya quedaron aprobadas por la comisión, se va a pasar al pleno. Antes, primeramente, lo ven en la Junta de Coordinación Política, también ven los temas, pasan los temas y se van al pleno, donde ya los 25 diputados tendrán que votar estas aprobaciones que hicimos este día. Y posteriormente, pues se irá a la declaratoria en el caso de las iniciativas y se publicarán en el periódico oficial del Estado. En el caso del tema de los menores, de esta aprobación de algunos artículos de adopción, ¿a qué se refieren en específico? En este caso, ¿nos puedes apoyar ahí con...? Sí, con mucho gusto. Tenemos dos exhortos del Congreso de la Unión. El primero es precisamente para designar un enlace, que en este caso será la Junta del BIP estatal, y básicamente es homologar la legislación estatal con la legislación federal. En el tema del artículo 343 bis, que nos hace un respetuoso exhorto al Congreso de la Unión, no nada más a Baja California, sino a las 32 entidades federativas, básicamente lo que estamos considerando y le vamos a informar que atendemos el exhorto, sin embargo, la legislación local en esta materia está completa, es decir, lo que ellos nos están exhortando ya lo tenemos considerado en nuestra ley, en nuestro código penal, y incluso es un poco más sano. ¿Qué es lo que se trata? De establecer las penas, las penas a las que serían sujetos aquellas personas que ocurrieron precisamente con este tipo de delitos, y establecer en caso de residencia, pues esta pena debe de aumentar. Entonces, quedó claro que se les va a contestar por parte del Congreso, al Congreso de la Unión, que ya cumplimos con lo que nos solicitaron. Eso en el caso de los exhortos, en el caso de la iniciativa, se va al pleno y se aprueba por los 25 diputados, posteriormente se sigue el trámite correspondiente, que es la literatoria y luego la publicación en el periódico oficial del Estado. Y la iniciativa que ya escucharon que yo fui el inicialista, la de justicia alternativa, pues le da una agilidad más a los, en este caso a las partes, porque ellos van ahí, justicia alternativa, pues ustedes saben bien que son conciliadores, traen un problema civil o mercantil, ahí tratan de conciliar a las partes, llegan a un acuerdo, están de acuerdo a las dos partes, y en este caso, pues la mayoría de ellos piden una copia, una copia certificada, para en caso de que no cumpla una de las dos partes, pues pueden ellos ya acudir al juez con una demanda, ya en forma. Y anteriormente, pues la gente se disfuncionaba, porque pues, pues para sacar una copia certificada era un, era una, un diacrucis pues para llegar a la copia certificada. Y con esto, pues se pretende agilizar más, más la justicia. Y usted como, usted como inicialista de esta, de esta propuesta, y como presidente de la Comisión de Justicia, ¿tiene algún antecedente de qué tan alto o grave sea el problema de maltrato a niños en Banco de California? Sí, mire, por lo poco que sé, las condiciones en que están los, las condiciones que hay en el Estado, sí hay mucho maltrato a los niños y a las niñas, por parte de familiares o de los mismos padres. Entonces, sí es muy importante que tome cartas en el asunto ya el gobierno. Se dejó esto mucho a la deriva por parte de las autoridades salientes. Entonces, ahorita hay una buena comunicación con, 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 en este caso, porque le corresponde también mucho al DIF, de que esté al pendiente de, de, de lo, de lo que está sucediendo dentro de sus, eh, dentro de su ámbito, que es, por ejemplo, los, los albergues. Estuve en un albergue el otro día en compañía del Secretario de Salud, de Enrico y de la, y de la, de la, de la presidenta y directora del DIF. Eh, este, yo como diputado de ese distrito, porque está por ese rumbo, en el, dentro del distrito 8, está el albergue y la verdad que está en condiciones, bueno, no, no, la verdad que sale uno ahí, eh, totalmente triste de lo que está pasando. Que cómo es posible de, 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 con tantos recursos que hay para el DIF, es tener en esa situación los niños y las niñas. Están revueltos los niños, eh, 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 que están salvos, porque hay niños que tienen algún problema de, de salud, verdad, un problema, dejemos de salud, digo, problemas de, de mentales, verdad, que no deben estar junto con los, con los niños que están en, en buenas condiciones. Pero, pues, aparte de eso, cómo, cómo duermen, este, o sea, este, no, no se merecen eso los niños y las niñas. Entonces, ahí se tomaron ya cartas en el asunto, inmediatamente dieron instrucciones tanto de salud como, como, este, la directora y presidenta del DIF, de que se haga lo que se tenga que hacer, pero que los niños y las niñas que estén en los albergues deben de estar en, 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 en buenas condiciones, claro. Entonces, estamos trabajando de la mano los tres, los tres poderes. Ahora sí que no tenemos, este, qué decir a los bajacalifornianos que, que el gobernador es de un partido, el presidente municipal es de otro partido, y, etcétera, ¿no? Este, debemos de trabajar todos juntos, juntos con los bajacalifornianos para sacar a nuestro estado adelante, que es un estado luchista, que, que siempre hemos salido bien. Entonces, vamos con todo, y todos de la mano, vamos a, a, este, a llevar a cabo lo que nos estamos proponiendo. Diputado, ¿cómo van a trabajar, eh, en el tema de los albergues, hijos, sobre todo el del DIF, el del DIF, que, pues, se escapan los niños, y uno se pregunta a uno cómo se escapan, ¿no? Este, digo, porque se supone que deben de estar bajo su, su resguardo, y esto en la anterior administración era casi cada semana que se escapaban los niños. ¿Cómo van a tratar esta situación? Porque, digo, pues, se supone que están al cuidado del DIF, y se te escapan. Bueno, yo como, como diputado, este, mi obligación es precisamente identificar toda esa situación como lo hice, y, este, eh, como les digo, en verdad, eh, pues, dejaron muy, muy a la deriva de toda esa cuestión de, de los albergues. O sea, prácticamente están, estaban solos, no sé cómo están funcionando, por eso lo que acabas de mencionar, lo que escuché es que, que van a ampliar las instalaciones, este, que sean ampliaciones, perdón, que sean dignas los lugares donde estén, porque no es cárcel, no son cárceles. Tampoco pueden castigar dentro de, de la albergue a los niños que se portan mal, o a las niñas, sino que se les tiene que separar nada más de donde están conviviendo, donde fue el problema. Bueno, pues ya se le dio también, se le va a dar, este, instrucciones a la, a la secretaria de, de SIDUE, creo que ya cambió, ahora es SIDU o algo así. Entonces, este, también ya tiene conocimiento, pero sí hay especial interés, por lo que escuché, por parte del Ejecutivo, de, de inmediatamente, este, hacer los cambios que se tienen que hacer de infraestructura dentro de, 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 de los albergues, y también cambios de los funcionarios que estuvieron elaborando ahí. ¿Y de parte del Ejecutivo, del Legislativo, recursos? No, de parte de, de nosotros, pues van a, van a tener los recursos. Les digo que, que estamos conscientes de todos los, todos los diputados, los diputados de, de otras fracciones, no de morina, todos están de acuerdo de la problemática que existe y todos vamos a apoyar los presupuestos de las diversas, este, instituciones que nos, que nos va a llegar su presupuesto próximamente. Gracias.